hola hola a todos buenos días espero se encuentren excelentemente bien el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas sincronizadas muy sencillas de hacer vamos a necesitar tortilla de harina estamos usando integral en esta ocasión queso amarillo rebanadas de jamón tinga y queso mozzarella si tienen queso oaxaca mucho mejor bueno vamos a empezar poniendo el queso sobre la tortilla la cantidad que ustedes gusten y vamos a agregar las rebanadas de jamón después agregamos el queso amarillo y volvemos a agregar queso mozzarella encima y enseguida colocamos la tapa y listo vamos a ponerla al comal ya en el comal vamos a estar volteando hasta que se junta bien el queso ahora vamos a hacer las sincronizadas de tinga igual vamos a agregar el queso mozzarella sobre la tortilla y enseguida vamos a colocar la tinga vamos a esparcirla muy bien ahora vamos a poner más queso sobre la tinga en una receta anterior ya les dijimos como hacer la tinga por si quieren hacerla y comerla así en sincronizada y una vez terminado de poner el queso ponemos la otra tapa de la tortilla y listo vamos a llevar al comal bueno así quedó nuestra sincronizada de jamón solamente vamos a partir y es como queda la sincronizada de tinga también vamos a hacer una salsa de aguacate para acompañar nuestras sincronizadas vamos a utilizar un aguacate, dos chiles habaneros, un diente de ajo, el jugo de un limón, ramitas de cilantro y sal vamos a agregar un poco de agua para licuar bueno amigos y así es como nos quedan nuestras sincronizadas ya acompañadas con unos frijolitos, rejitos, salsita de aguacate y ensalada espero tengan excelente día, cuídense mucho, hasta luego y provecho chau 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 chau